El señalado autor del atentado de las Ramblas de Barcelona, Jones Abu Yacoub, resultó muerto por disparos de la policía catalana en Subirats, municipio de la comarca del Alto Penedés, en Barcelona, gracias a la cooperación de una vecina de la zona. El terrorista, quien estaba prófugo desde el atentado del jueves pasado, cuando atropelló en la Rambla de Barcelona a decenas de personas, causando la muerte de 15 y más de un centenar de heridos, recibió disparos por una patrulla de la policía catalana. La operación tuvo lugar poco después de las 16.30 horas locales de hoy, en una carretera municipal de Subirats, luego de que algunos testigos señalaron que el autor material del atentado del jueves mostraba el cinturón de explosivos al grito, de Alá es grande, Notimex.